¿Qué es Linda Caicedo? Linda Caicedo es hoy una realidad, es hoy una de las mejores jugadoras del mundo con apenas 17 años de edad. Y no porque se nos ocurra decirlo, lo demostró en la Copa América con la Selección Colombia de Mayores, donde el equipo fue subcampeón y ella fue exaltada como la gran figura del certamen continental. Lo está demostrando con la Selección Sub-20 que está jugando el Mundial en Costa Rica, está también apta para jugar el Mundial Sub-17 y quizás allí también pueda mostrar esa gran estrella, esa gran luminaria que es en el fútbol y lo ha demostrado en el Deportivo Cali en América desde que tenía 14 años. Hoy cuando ya está mucho más madura futbolísticamente, pues está demostrando que es una gran jugadora. La FIFA acaba de exaltarla y compararla con Marta, con semejante fenómeno del fútbol brasileño. Y no podemos decir hoy que ya, Linda tocó el techo y que es la mejor jugadora del mundo, pero sí está en la élite, sí está entre las mejores, lo ha demostrado con su talento, con sus regates, con su fútbol, con sus goles. Y lo que más quiero destacar o lo que más me gusta destacar de ella cuando hablo de Linda Caicedo es que ella hace alusión a su nombre cuando está en la cancha. Su fútbol es bello, su fútbol es estético, su fútbol tiene gracia. Ella se divierte en la cancha y nos divierte a nosotros. Lo está demostrando en cada competencia que ha tenido. Así que hoy pensar que Linda Caicedo puede estar en Europa jugando en la élite del fútbol femenino, pues no es extraño, no es raro, no suena como un disparate. Al contrario, suena como algo muy real, como algo que puede pasar en breve. Y el Deportivo Cali pues tiene en ella una gran joya, como la tuvo América en su momento. Y hoy la tiene la Selección Colombia. Así que tenemos Linda Caicedo para mucho rato y está demostrando que es sin duda la mejor del fútbol colombiano femenino, una de las mejores del continente y una de las mejores del mundo. Me ratifico en ello. Gracias. 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 Gracias.